Si tan solo me dejaras abrazarte un instante Si tan solo permitieras acercar mi corazón Ha latido de tu pecho que debate lo que sientes Cada vez que me recuerdas con suspiros de pasión Si tan solo te olvidaras de las normas y modales Y le dieras vía libre a tus besos tu calor Si dejaras que mis manos te llevaran de la mano Llegarías y descalas a mi amor Si tan solo permitieras que mis besos te rescaten De esa soledad absurda que te empeñes en vivir Y pudiera hablarte suave al oído de mis versos Los que fueron inspirados solamente para ti Si me dieras esa chance de hacerte solo mía Sin pretextos y sin dudas, sin medidas ni razón Te daría cada sueño, mi futuro, mi esperanza Te daría el corazón Si tan solo te olvidaras de las normas y modales Y le dieras vía libre a tus besos tu calor Si dejaras que mis manos te llevaran de la mano Llegarías y descalas a mi amor Si tan solo permitieras que mis besos te rescaten De esa soledad absurda que te empeñas en vivir Y pudiera hablarte suave al oído de mis versos Los que fueron inspirados solamente para ti Si me dieras esa chance de hacerte solo mía Sin pretextos y sin dudas, sin medidas ni razón Te daría cada sueño, mi futuro, mi esperanza Te daría el corazón Lo de aeropuerto, sin kuras, sin dudas, sin dudas, sin dudas Y por eso te daría el corazón Gracias.